¿Qué tal bandita Tequila Gaming? ¿Cómo están? Soy yo, Euge, y aquí les traigo esta especie de respuesta, reseña, análisis. Vamos a analizar Pokémon Unite. Si ustedes han visto el último Tequila Talks o el más reciente Tequila Talks, se habrán dado cuenta que es un juego que yo he recomendado. Pero realmente vamos a ver exactamente de qué se trata Pokémon Unite. Vale la pena, cómo se juega, es divertido, deberías de probarlo. Entonces vamos a analizarlo y ver por qué es un juego que yo recomiendo. Pokémon Unite es un juego free to play que está disponible para Nintendo Switch y muy pronto estará disponible también para móviles, para celulares, junto con Crossplay. Ok, este es un juego estilo MOBA, así que si has jugado League of Legends o Dota, sabes más o menos a lo que nos estamos refiriendo. Estos juegos con vista, ¿qué diríamos? Cenital isométrica, en el que hay diferentes carriles, hay diferentes dos equipos de cierto número de personajes. Cada uno de los cuales, cada uno de los personajes que tiene un diferente rol que cumplir, diferentes habilidades y que varía de MOBA en MOBA, pero que básicamente tienes que hacer ciertas cosas para ganarle al equipo contrario. Eso es básicamente lo que significa un MOBA a su nivel más fundamental. Y Pokémon Unite es un MOBA, sí, tiene un skin de Pokémon, sí, tiene ligeras variaciones, o bueno, variaciones importantes en cuanto a las cosas que tienes que hacer en la partida y a los elementos que hay en la partida, pero a fin de cuentas es un MOBA. Lo interesante de este Pokémon Unite es que es un MOBA Lite. Si tienes conocimiento sobre League of Legends o sobre Dota, sabrás que son juegos bastante complejos con un montón de personajes, cada uno de los cuales tienen un montón de habilidades. Hay como un árbol de objetos que vas comprando a medida que va avanzando la partida y que farmeas monstruos. Y entonces, son juegos bastante complicados en los que realmente si quieres meterte y ser ligeramente competitivo, tienes que leer mucha documentación, tienes que practicar, tienes que ver videos. Si no quieres ser un wey cualquiera que todos arrasan. Lo interesante de Pokémon Unite es que, al igual que otros juegos de Pokémon, o juegos publicados en Nintendo, o al menos a los que se les da importancia a Nintendo, es que tiene una curva de aprendizaje muy suave. Realmente el juego hace un muy buen trabajo explicándote los elementos básicos. Y realmente, incluso ya que aprendes las cosas más avanzadas, el juego realmente no es tan complicado. Es realmente sencillo. El modo normal es dos equipos de 5 contra 5. Dos carriles, uno arriba, uno abajo. Un carril en medio que realmente no se usa mucho más que para capturar o atacar a Zapdos que aparece muy adelante en la partida. Y bueno, para enfrentarte en algún tipo de enfrentamientos. Pero en general, son solamente dos carriles, 5 jugadores, generalmente dos que van arriba, dos que van abajo. Y un jungla, el que se queda en medio y que apoya dependiendo de quien necesite ayuda, si el carril superior o el carril inferior. Lo padre es que, como estabas esperando, es un juego que tiene skins de Pokémon. O sea, realmente haces cosas relacionadas con Pokémon. Si farmeas monstruos, en este caso son Pokémon salvajes, los cuales son de nivel bajo. Aunque después, más adelante en la partida, empiezan a aparecer de nivel más alto. Y el chiste de farmearlos, o sea, de destruirlos con tus ataques, es que obtienes experiencia para que tu Pokémon, el que tú estás usando, suba de nivel. Aprendan nuevos ataques y haga más daño, evidentemente. Y bueno, y sus ataques, a medida que van subiendo de nivel, sus ataques también van obteniendo habilidades extra. No solamente se trata de subir de nivel y de farmear monstruos. Pero tampoco se trata de destruir torres y el Nexo, como en League of Legends. Aquí el chiste es meter goles. Cada que farmeas monstruos o que destruyes Pokémon enemigos, tú obtienes puntos a medida de goles. Podría decirse que te los quedas en tú mismo. Y tienes que ir a las diferentes, las que vendrían siendo las torres, para meter los puntos ahí. Para encestar la canasta, por alguna manera. El chiste es que para encestar no puede haber oponentes en la zona. Porque si un oponente te hace un ataque cuando estás tratando de encestar, tiene un ligero contador de tiempo. No encestas y es posible que te maten. Entonces el chiste es que si hay enfrentamiento todo el tiempo. Porque tienes que limpiar la zona del oponente. O sea, matar a todos los oponentes para tú poder encestar tus puntos en paz. Eso es como a nivel fundamental. Obviamente hay diferentes Pokémon. Hay algunos Pokémon que son atacantes rápidos. Que son como tanques. Como por ejemplo, digo, como cañón de cristal. Como será ahora. Por ejemplo, hace muchísimo daño. Pero es muy frágil. También están los que son como más tanques. Como podría ser Slowbro o como podría ser Snorlax. Que tal vez no hagan tanto daño. Pero que sirven para absorber el daño del oponente. Y pueden recuperarse. Para que tus Pokémon de soporte. O para que tus Pokémon de ataque a distancia. Pueden hacer daño mientras ellos absorben todo. Entonces realmente si hay dentro de cada equipo. Alguno que cumpla un rol diferente. Obviamente lo que más se recomienda es jugar con amigos. Para que cada uno tome un rol diferente. Y sepas exactamente a qué carril vas a ir. Pero incluso si jugabas con gente al azar. Más o menos la gente puede comprender. Que dos tienen que ir arriba. Dos abajo. Y uno para apoyar. En cuanto a los Pokémon. Los Pokémon generalmente empiezan desde su primera evolución. Y van subiendo poco a poco. Van obteniendo nuevos ataques. Los Pokémon tienen una habilidad pasiva. Que vendría siendo como la habilidad de los juegos. Las versiones normales de Pokémon. Tiene dos habilidades. Las cuales pueden ir cambiando o evolucionando. A medida que tu Pokémon vaya subiendo de nivel. Y tienes un ataque básico. Obviamente el que estás spameando todo el tiempo. Y un ataque Ultimate. Que todo esto está basado en cooldowns. Entonces no puedes estar spameando todo al mismo tiempo. Tienes que saber más o menos. Cuando utilizar que ataque. Cuando vale la pena utilizar tu ulti. Cuando utilizar tu ataque de soporte. Fuera de esto. Tienes un objeto que traes cargando. Que puede ser restos por ejemplo. Que te da recuperar vida poco a poco. Algún objeto que te sube el ataque. Algún objeto que te ayude a obtener más experiencia. Como las versiones originales de Pokémon. Y un objeto que puedes usar a placer. Con cooldown. Como pociones o ex-attack. Para subirte el ataque en ciertos momentos importantes. Eso es básicamente lo que es Pokémon Unite. Las partidas originales duran 10 minutos. Así que simplemente por eso. Ya se diferencia mucho de LOL. Aquí no importa quién destruye el nexo enemigo primero. Sino que a los 10 minutos. El Pokémon que el equipo que haya metido más goles. Al equipo oponente. Es el equipo que gana. Entonces. Eso es a grandes rasgos Pokémon Unite. Puedo decir que es un juego que es muy divertido. Para tomarlo así. De que tengo media hora. Me puedo jugar unas 3 partidas. Es un juego muy dinámico. Al ser de tan poca duración las partidas. 10 minutos. Siempre está pasando algo. O estás subiendo de nivel. O estás farmeando a los monstruos. O estás metiendo goles con el oponente. Limpiando el campo. Aparecen algunos Pokémon arriba y abajo. Dreadnought en la parte de abajo. Que te da experiencia y escudos. Y Rotom en la parte superior. Que te ayuda a matar a los oponentes enemigos. Y al final de la partida. Aparece un Staptos en el centro. El cual te da muchos puntos extra. Y debilita las porterías del oponente. Entonces realmente son partidas. Muy cortas. Muy frenéticas. En las que siempre hay mucha acción. No pasas generalmente más de 20 segundos. Sin estar haciendo algo. Sin estar peleando o metiendo goles. Entonces es un juego bastante dinámico. Ahora bien. Tengo que decir que no todo es bueno. Lamentablemente si tiene elementos de pago. Es un juego pay to win. De alguna manera se puede decir. Hay mucha monetización. Puedes comprar Pokémon para utilizarlos. Puedes comprar atuendos para utilizar los Pokémon. Para poner los Pokémon. Puedes comprar atuendos para tu avatar. Puedes comprar objetos. Puedes mejorar los objetos. Para que sean más servibles. Que tengan mejores estadísticas en la batalla. La mayoría de estas cosas. Las puedes ir obteniendo. Simplemente por jugar al azar. Bueno. Simplemente como un juego free to play. La mayoría de las cosas. Realmente el avance no es tan rápido. Pero si se puede. El único elemento en el que si sería necesario meterle dinero. Estamos hablando de mejorar los objetos que traes cargando. Hay cierta moneda. Que puedes comprar con dinero real. Y que sirve para mejorar estos objetos que traes cargando. Y bueno. En ese sentido. Las personas que le meten dinero. Si tienen una ventaja clara. Porque los objetos que traen. Son mucho mejores que los objetos que traen los enemigos. Entonces ese es un elemento que no me encanta. Y siento que eso puede venir un poco en detrimento de Pokémon Unite. Porque en los niveles más altos. De las partidas rankeadas. De las clasificatorias. Si generalmente vas a ver a pura gente. Con objetos que tiene sus objetos. Gente que tiene sus objetos al máximo. Ahora dicho esto. Si no te tomas tan en serio el juego. Si solamente quieres como más o menos aprender como es un MOBA. O quieres jugar con tus amigos. Partidas entretenidas, rápidas y frenéticas. Si quieres solamente jugar al azar. Aprender un nuevo juego de Pokémon diferente. Con un sistema de batalla diferente. No a lo que estamos acostumbrados en las versiones. Creo que es un juego muy divertido. Realmente hay mucho que hacer. Es un juego como es un juego free to play. Hay muchos desafíos. Muchos regalos. Hay pases de batalla. Realmente hay elementos gacha. Realmente cada cosa que haces. Cada partida que juegas. Te da. Cumple ciertos objetivos específicos. Que prácticamente después de cada partida. Estás desbloqueando algo. Ya sea algún Pokémon para utilizar. Ya sea algún atuendo para ponerte. Ya sea algún objeto para ponerle a tu Pokémon. Siempre estás desbloqueando cosas. Y eso al menos de inicio. Se siente bastante satisfactorio. No creo que sea un juego tan pay to win. Porque me parece que si tu equipo está bien conformado. Incluso puede ganarle a un equipo que no sea tan bueno del oponente. A pesar de que ellos pudieran tener objetos mejores. Realmente me parece que la habilidad. De cuándo utilizar tus habilidades de Pokémon es más importante. O de cómo te coordines con tu equipo. Creo que es más importante que los objetos que trae. Además de esto. Creo que el techo. Tanto alto como bajo. Son bastante interesantes. O sea. Esto quiere decir que puedes empezar a jugar sin saber absolutamente nada de un MOBA. Pero si ya eres clavado de los MOBA. Realmente el techo de habilidad. Para volverte todo un pro. Es bastante alto. Entonces me parece que en este sentido. De Pokémon Company. Hizo un buen trabajo con un juego MOBA. Bastante accesible para personas que no están acostumbradas a los juegos MOBA. Pero que quieren partidas divertidas. Rápidas. E interesantes. Y también para personas que les gustan los juegos MOBA. No te esperes algo tan clavado como League of Legends. Pero no esperes tampoco un juego chafa. Porque no es un juego chafa. Es un juego que se nota que tiene mucho trabajo detrás. Lamentablemente si tiene elementos de monetización. Que pueden perjudicar un poco la experiencia para los jugadores. Sobre todo a niveles más altos. Pero si eres un jugador casual. Realmente te vas a enfrentar con tus otros jugadores casuales. Que tampoco le meten dinero. Entonces no importa tanto. Si realmente te estás esperando en convertir un pro. Entonces si atenta a las consecuencias. Y admite que vas a meterle dinero al juego. Pero si no. Si solamente quieres pasar un buen rato con tus amigos. Y no tienes intención de meterle dinero. Me parece que Pokémon Unite es un gran juego. Es divertido. Es dinámico. Y es gratis. Entonces mi recomendación es. Pokémon Unite vale la pena. Si. Si vale la pena. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. En esta especie de análisis, reseña, pensamientos. Creo que el juego tiene potencial competitivo. De hecho es bastante interesante de ver. Pero también de jugar. O sea realmente creo que a todas luces. Es un buen juego en prácticamente todos sus ámbitos. En cuanto a rendimiento. De repente hay como pequeñas trabadas o caídos de framebreak. Pero para lo dinámica que es la acción. Me parece que el juego corre bastante bien. Siempre oscila entre los 55 y 60 cuadros por segundo. Es bastante colorido. Los Pokémon tienen animaciones únicas para cada uno de los ataques. Y bueno obviamente el estudio irá metiendo cada vez más Pokémon. Más eventos. Más regalos. Es un juego que evidentemente trata de absorberte. Y de que juegues diario. Ya si lo quieres hacer o no. Eso ya depende de ti. Pero en mi opinión. De Euge de Tequila Gaming. El experto. Yo digo que si te des la oportunidad de probar Pokémon Unite. Puede que te guste. Puede que no. Pero no pierdes nada en intentarlo. Porque es un juego gratis. Entonces hasta aquí mi video. Muchas gracias a todos ustedes. Por escucharme. Y ver el gameplay que les estoy poniendo aquí en pantalla. Y bueno. Me despido. Y nos vemos en la próxima. Chau.